Esta alabanza lleva un vaso de honra Hazme un vaso de honra Padre hazme un vaso de fe Lléname con tu luz y gracias Y honra que mi corazón se llene solo de ti Hazme un vaso de honra Padre hazme un vaso de fe Lléname con tu luz y gracias Y honra que mi corazón se llene solo de ti Señor quiero siempre hacer tu querer Y tu ley obedecer Me siento tan débil Más con tu poder he de vencer Hoy rindo mi vida para tu servicio Donde me mandes iré Y de día en día seré mensajero Llevando amor y paz Hazme un vaso de honra Padre hazme un vaso de fe Lléname con tu luz y gracias Y honra que mi corazón se llene solo de ti Lléname con tu luz y gracias Lléname con tu luz y gracias Y honra que mi corazón se llene solo de ti Que mi corazón se llene solo de ti ¡Gloria! ¡Gloria sea Dios!